Amada Madre, Nuestra Señora de los Colores, te consagramos nuestro corazón, donde se fusionan los tonos celestiales, irradiando la perfecta armonía de la luz divina. Te agradecemos por nutrir nuestras almas, con el verde de la esperanza, en los momentos de desaliento, con el blanco de la pureza, cuando nos vemos inmersos en lo terrenal, con el rosa del amor, en la soledad, con el azul del cielo, para nuestra protección, con el rojo de la sangre de Cristo, para levantarnos en nuestras caídas, con el amarillo del nuevo sol, que haces nacer en cada corazón, con el naranja de la alegría en tiempos de tristeza, con el púrpura del arrepentimiento y el perdón, y, con tu luz multicolor cuando nos unimos en oración. Reina del cielo, derrama tu luz sobre nuestras necesidades, pinta nuestras almas con los tonos del paraíso, ilumina nuestros corazones, para que podamos vivir en armonía con nuestro prójimo, y con toda la creación divina. Amén.